En los altos del cerro del Panamá 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 En los altos delan Ay, me miro, dime, que no te lo bobo. Y uno dice que no hay otro que pare, y otro que pare. Y uno dice que no hay otro que pare, y otro que pare. Ay, no te dime lo salsa. cover ah 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 acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!